¡Oh, oh, oh! ¡Es poca! ¡No sabe dónde verás! ¡Ya que me suena aquí, tío! Es un desierto de amena, amena Es mi gloria, amena ¡Ay, pena, ya hay pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena, ya hay 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 pena! Dice, yo miraba aquí a ver si ponía premio. ¿Qué pasa? No, no, ahora sí. ¡No, no, no! ¡Sí, acazo! Acazo, acazo, acazo. Ahora, aquí viene. ¿Esta, sí, acazo? ¿Sí, le coma? ¡Compensa! ¡¡Premio! ¡Premio! ¡Premio! ¡Acazo! Ahora vas a decir, ¿no te dice que siempre toca? A mí no me ha tocado nada. A ver, va otro. Me queda dos posibilidades. Tranquilo que tienes un premio seguro. ¿Sí? Lo ponen ellos para que te cheques. No, acá el rey de compad. El 11 de caballo. No. Nada. Nada. Acá el rey de compad, caballo amor.